Cuando todo apuntaba a la concreción de los caminos costeros de la comuna de Ancud comprometidos durante el primer gobierno de Michel Bachelet, nuevamente el proyecto corre riesgo, esta vez de postergarse, aun cuando la primera información apunta al desarrollo de la obra, pero en etapas. Todo a partir del denominado episodio de desaceleración económica que enfrenta el país. Así al menos se les fue informado a un grupo de dirigentes que en los pasados días accedieron en Santiago a una audiencia con el ministro de Obras Públicas. El ministro planteó que debido a la baja en el crecimiento económico del país hay muchas obras que de alguna forma se van a postergar y otras que se van a hacer parcializadas. En este sentido, la propuesta que tiene el ministro para la ruta costera Chacao-Linao de una forma es hacerlo en dos etapas y la ruta costera Chacao-Caulín-Guilla hacerlo también en dos etapas. En una primera etapa estaría priorizado ese camino para el 2018 desde Chacao hacia Caulín y posteriormente en otra etapa hasta llegar a la ruta 5 por el sector de Guilla. La preocupación por ahora es motivo de análisis de las comunidades que se verían beneficiadas con el proyecto, las cuales se reunirán durante el fin de semana para analizar y abordar las acciones a seguir. La verdad es que nos deja un poco preocupado por cuanto están todas las condiciones para poder haber licitado la construcción de un solo tramo hasta el sector del Hidado. Pero hay que ver qué es lo que opina la comunidad y en ese sentido apoyar la decisión que toman las comunidades revereñas para poder hacer los cursos de acción en el futuro. No se descarta absolutamente nada porque, vuelvo a reiterar, era un proyecto que nosotros, las autoridades de la comuna y las dirigentes sociales habíamos dado por hecho de que se licitaba la construcción en el último trimestre de este año y se empezaba a construir en el 2016. Por lo tanto, la verdad es que la noticia cayó un poco como balde de agua fría para las pretensiones de los dirigentes y la comunidad en general. Trascendió igualmente que las comunidades de Caulín y Poqueñún analizarán igualmente la información conocida tras la audiencia realizada en los pasados días en Santiago.